El arma del apocalipsis, el torpedo Poseidón, a bordo del submarino nuclear ruso que movilizó Rusia en el Atlántico. Según el diario italiano La República, la Alianza Atlántica ha remitido a sus países miembros una nota de inteligencia que indica que el submarino ruso Belgorod se habría sumergido en el océano Ártico. Se cree que este vehículo, presentado por el Kremlin en 2018, lleva al menos uno de los nuevos misiles Poseidón, conocidos también como el arma del apocalipsis. El Belgorod, junto con el avión de guerra Sukhoi Su-57, forma parte del club de los vehículos de guerra más modernos de Rusia. Se trata de un submarino nuclear de quinta generación que, tras décadas de desarrollo, fue entregado a la Armada del país euroasiático en julio de este año. Tiene 184 metros de slora y 15 de manga y puede viajar a unos 15 kilómetros por hora bajo el agua. Su principal característica no tiene que ver con su tamaño ni con su sistema de propulsión, conformado por dos reactores nucleares y dos turbinas de vapor, sino por su completa compatibilidad con sistemas multipropósito oceánico Status 6. Estamos hablando de Poseidón, un complejo estratégico teóricamente capaz de eludir los sistemas de intersección y de seguimiento satelitales de Estados Unidos. Es decir, que puede cambiar su trayectoria durante el vuelo y además es supersónico, con una velocidad impresionante, capaz de burlar todos los sistemas de defensa antiaéreo de los países como Estados Unidos y la OTAN. Cabe decir que dos de estos misiles pueden destruir todo el espacio del Reino Unido o las costas de unos países. En el caso de generar un tsunami radioactivo puede generar olas de hasta 500 metros de altura, acabando, digamos, con gran parte de un país o todas las costas de este. Realmente una fuerza poderosa, letal, que tienen estos misiles nucleares y que en estos momentos el mundo está en vilo porque Rusia los ha puesto en movimiento y no los han podido ubicar. ¿Qué piensas de esto? Deja tu opinión y sígueme.